El color que vino del espacio, de Howard Phillips Lovecraft. Al oeste de Arham, las colinas se alzan salvajes, y hay valles con bosques profundos que ningún hacha ha cortado jamás. Hay cañadas estrechas y oscuras, donde los árboles se inclinan fantásticamente, y donde los riachuelos delgados gotean sin haber captado nunca el destello de la luz del sol. En las laderas más suaves hay granjas, antiguas y rocosas, con cabañas achaparradas cubiertas de musgo, que se ciernen eternamente sobre los viejos secretos de Nueva Inglaterra, al abrigo de grandes salientes. Pero ahora todos están vacíos, las amplias chimeneas se están desmoronando, y los costados de Texas sobresalen peligrosamente bajo los techos bajos abuardillados. Los viejos se han ido, y a los extranjeros no les gusta vivir allí. Los franco-canadienses lo han probado, los italianos lo han probado, y los polacos han venido y se han ido. No es por algo que se pueda ver, oír o tocar, sino por algo que se imagina. El lugar no es bueno para la imaginación, y no trae sueños reparadores por la noche. Debe ser esto lo que mantiene alejados a los extranjeros, porque el viejo Amy Pierce nunca les ha dicho nada de lo que recuerda de los días extraños. Amy, cuya cabeza ha estado un poco rara durante años, o que habla de alguna vez de los diez extraños, y se atreve a hacer esto porque su casa está muy cerca de los campos abiertos, y los caminos transitados alrededor de Arham. Había una vez un camino sobre las colinas, ya a través de los valles, que discurría directamente donde ahora está el páramo devastado. Pero la gente dejó de usarlo, y se abrió un nuevo camino que se curvaba mucho más hacia el sur. Todavía se pueden encontrar rastros del antiguo, entre la maleza de un desierto que regresa, y algunos de ellos, sin duda persistirán incluso cuando la mitad de los huecos se inunden para el nuevo depósito. Entonces los bosques oscuros serán talados, y el páramo calcinado dormirá muy por debajo de las aguas azules, cuya superficie reflejará el cielo y se ondulará bajo el sol. Y los secretos de los días extraños serán uno con los secretos de las profundidades, uno con la tradición oculta del viejo océano, y todo el misterio de la tierra primigenia. Cuando fui a las colinas y los valles para inspeccionar el nuevo embalse, me dijeron que el lugar era malo. Me dijeron esto en Arham, y como es un pueblo muy antiguo lleno de leyendas de brujas, pensé que el mal debía ser algo que las abuelas les habían susurrado a los niños durante siglos. El nombre malito páramo me pareció muy extraño y teatral, y me preguntaba cómo había llegado al folclor de un pueblo puritano. Entonces vi por mí mismo esa oscura maraña de cañadas y laderas que se extendía hacia el oeste, y dejé de asombrarme de cualquier cosa que no fuera su propio misterio mayor. Era de mañana cuando lo vi, pero la sombra siempre se echaba allí. Los árboles crecían demasiado densos y sus troncos eran demasiado grandes para cualquier madera saludable de Nueva Inglaterra. Había demasiado silencio en los oscuros callejones entre ellos, y el suelo estaba demasiado blando con el húmedo musgo y las esteras de infinitos años de descomposición. En los espacios abiertos, en su mayoría a lo largo del camino viejo, había pequeñas granjas en las laderas, a veces con todos los edificios en pie, a veces con solo uno o dos, y a veces con solo una chimenea solitaria o un sótano que se llena rápidamente. Reinaban las malas hierbas y las zarzas, y furtivas criaturas salvajes susurraban entre la maleza. Sobre todo había una bruma de inquietud y opresión, un toque de lo irreal y lo grotesco, como si algún elemento vital de perspectiva o claroscuro estuviera mal. No me extrañaba que los extranjeros no se quedaran, porque no era una región para dormir. Se parecía demasiado a un paisaje de Salvatore Rosa, demasiado como oscilografía prohibida en un cuento de terror. Pero incluso todo esto no era tan malo como el maldito Bresal. Lo supe en el momento en que lo encontré en el fondo de un espacioso valle, porque ningún otro nombre podría corresponder a tal cosa, ni ninguna otra cosa correspondería a tal nombre. Era como si el poeta hubiera acuñado la frase, por haber visto esta región en particular. Debe, pensé mientras lo veía, ser el resultado de un incendio. Pero, porque nunca había crecido nada nuevo sobre esos cinco acres de desolación gris, que se extendían hacia el cielo, como una gran mancha carcomida por el ácido en los bosques y campos. Se encontraba en gran parte al norte de la línea del antiguo camino, pero invadía un poco al otro lado, y sentí una extraña renuncia a acercarme. Y al final lo hice, solo porque mi trabajo me llevó a través y más allá. No había vegetación de ningún tipo en esa amplia extensión, sino solo un fino polvo gris o ceniza que el viento parecía no mover nunca. Los árboles cercanos estaban enfermizos y achaparrados, y muchos troncos muertos permanecían en pie o ya se empodriéndose en el borde. Mientras caminaba, a toda prisa, vi los ladrillos y las piedras derrumbados de una vieja chimenea y un sótano a mi derecha, y las fauces negras abiertas de un pozo abandonado, cuyos vapores estancados jugaban extrañas malas pasadas con los matices de la luz del sol. Incluso la larga y oscura ascensión por el bosque parecía bienvenida en contraste, y no me maravillé más de los asustados susurros de la gente de Arkham. No había ninguna casa o ruina cerca. Incluso en los viejos tiempos, el lugar debe haber sido solitario y remoto. Y al anochecer, temiendo volver a pasar por ese sinistro lugar, caminé dando vueltas de regreso a la ciudad por el camino curvo del sur. Deseé vagamente que se acumularan algunas nubes, porque una extraña timidez sobre los profundos vacíos del cielo se había deslizado en mi alma. Por la noche pregunté a los ancianos de Arkham sobre el maldito Bresal, y qué significaba la frase, Días extraños, que tanto murmuraban evasivamente. Sin embargo, no pude obtener buenas respuestas, excepto que todo el misterio era mucho más reciente de lo que había soñado. No era una cuestión de viejas leyendas en absoluto, sino algo dentro de la vida de aquellos que hablaron. Había sucedido en los años 80, y una familia había desaparecido o fue asesinada. Los oradores no serían exactos, y como todos me decían que no prestar atención a los locos cuentos del viejo Amy Pierce, lo busqué a la mañana siguiente, después de haber oído que vivía solo en la antigua casa de campo tambaleante, donde los árboles comienzan a espesarse por primera vez. Era un lugar terriblemente arcaico, y había comenzado a exudar el leve olor a mi asma, que se aferra a las cosas que han estado en pie demasiado tiempo. Solo con un golpe persistente pude despertar al anciano, y cuando se arrastró tímidamente hacia la puerta, me di cuenta de que no estaba contento de verme. No estaba tan débil como esperaba, pero sus ojos estaban caídos de una manera curiosa, y su ropa descuidada, y su barba blanca lo hacían parecer muy desgastado y triste. Sin saber cuál sería la mejor manera de lanzarlo con sus historias, fingí que se trataba de un asunto de negocios. Le hablé de mi agrimensura, y le hice preguntas vagas sobre el distrito. Era mucho más brillante y educado de lo que me habían hecho pensar, y antes de que me diera cuenta había captado tanto del tema como cualquier hombre con el que había hablado en Arjen. No era como otros rústicos que había conocido en las secciones donde iban a estar los embalsas. No hubo protestas de él por los kilómetros de bosques viejos y tierras de cultivo que se borrarían, aunque tal vez las habría habido si su hogar no hubiera estado fuera de los límites del futuro lago. Alivio fue todo lo que mostró. Alivio ante la condenación de los oscuros y antiguos valles por los que había vagado toda su vida. Estaban mejor bajo el agua ahora. Mejor bajo el agua desde los días extraños. Y con esta apertura, su borrón que se hundió. Mientras su cuerpo se inclinaba hacia adelante y su dedo índice derecho comenzaba a señalar temblorosa e impresionantemente. Fue entonces cuando escuché la historia y mientras la voz incoherente raspaba y susurraba, me estremecí una y otra vez a pesar del día de verano. A menudo tenía que recordar al orador de sus divagaciones, descifrar puntos científicos que él conocía, solo con un recuerdo que se desvanecía de la charla de los profesores, o salvar las lagunas donde su sentido de la lógica y la continuidad se rompieron. Cuando terminó, no me extrañó que su mente hubiera quebrado un poco, o que la gente de Arham no hablara mucho del maldito Bresal. Me apresuré a regresar antes de la puesta del sol a mi hotel, sin querer que las estrellas aparecieran sobre mí al aire libre, y al día siguiente regresé a Boston para renunciar a mi puesto. No podía volver a entrar en ese oscuro caos de viejo bosque y pendiente, o enfrentarme a otro tiempo en ese Bresal gris, donde el pozo negro se abría profundamente junto a los ladrillos y piedras derrumbados. El depósito pronto se construirá ahora, y todos esos secretos antiguos estarán a salvo para siempre bajo brazas de agua. Pero incluso entonces no creo que me gustaría visitar ese pueblo de noche. Al menos, no cuando las estrellas siniestras están apagadas, y nada podría sobornarme para beber el agua nueva de la ciudad de Arham. Todo comenzó, dijo el viejo Amy, con el meteorito. Antes de esa época no había habido leyendas salvajes desde los juicios de brujas, e incluso entonces estos bosques del oeste no eran ni la mitad de temidos que la pequeña isla del Miskatoni, donde el diablo celebraba la corte junto a un curioso altar de piedra, más antiguo que los indios. Estos no eran bosques embrujados, y su fantástico crepúsculo nunca fue terrible hasta los diez extraños. Luego vino esa nube blanca del mediodía, esa cadena de explosiones en el aire, y esa columna de humo del valle lejano en el bosque. Y por la noche todo Arham había oído hablar de la gran roca que cayó del cielo, y se acostó en el suelo, junto al pozo, en el lugar de Nahum Gardner. Esa era la casa que había estado en el lugar donde iba a llegar el páramo devastado, la elegante casa blanca de Nahum Gardner, en medio de sus fértiles jardines y huertas. Nahum había venido a la ciudad para contarle a la gente sobre la piedra, y se había pasado por casa de Amy Pierce en el camino. Amy tenía entonces cuarenta años y todas las cosas raras estaban muy arraigadas en su mente. Él y su esposa habían ido por los tres profesores de la Universidad de Miskatónic, que se apresuraron a salir a la mañana siguiente para ver el extraño visitante del espacio estelar desconocido, y se habían preguntado por qué Nahum lo había llamado tan grande al día anterior. —¡Se habían cogido! —dijo Nahum, mientras señalaba el gran montículo pardusco sobre la tierra desgarrada, y la hierba carbonizada, cerca del arcaico pozo deshoyinador, en su patio delantero. Pero los sabios respondieron que las piedras no encogen. Su calor era persistente, y Nahum declaró que había brillado débilmente en la noche. Los profesores lo probaron con un martillo de geólogo, y descubrieron que era extrañamente suave. Era, en verdad, tan suave que parecía casi plástico, y en lugar de astillar perforaron una muestra para llevarla a la universidad para su análisis. Lo cogieron en un cubo viejo que tomaron prestado de la cocina de Nahum, porque incluso el trozo pequeño se negaba a enfriarse. En el viaje de regreso, se detuvieron en casa de Amy para descansar, y parecieron pensativos cuando la señora Pierce comentó que el fragmento se estaba haciendo más pequeño y quemando el fondo del balde. En verdad, no era grande, pero quizás habían tomado menos de lo que pensaban. Al día siguiente, todo esto fue en junio del 82, los profesores habían vuelto a salir en tropel muy emocionados. Al pasar junto a Amy, le contaron las cosas extrañas que había hecho el especimen, y cómo se había desvanecido por completo cuando lo pusieron en un vaso de precipitados. El vaso de precipitados también se había ido, y los sabios hablaron de la afinidad de la extraña piedra con el silicio. Había actuado de manera bastante increíble en ese laboratorio bien ordenado. No hace nada en absoluto, y no muestra gases ocluidos cuando se calienta sobre carbón, siendo totalmente negativo en la perla de bórax, y pronto demostrando ser absolutamente no volátil a cualquier temperatura producible, incluida la de la acerbatana de oxígeno e hidrógeno. Sobró un yunque parecía muy maleable, y en la oscuridad su luminosidad era muy marcada. Negándose obstinadamente a enfriarse, pronto tuvo el colegio en un estado de verdadera excitación, y cuando al calentarse ante el espectroscopio, mostraba bandas brillantes, que no se parecían a ningún color conocido del espectro normal, se hablaba mucho y sin aliento de nuevos elementos, extrañas propiedades ópticas, y otras cosas que los hombres de ciencia desconcertados suelen decir cuando se enfrentan a lo desconocido. Caliente como estaba, lo probaron en un crisol con todos los reactivos adecuados. El agua no hizo nada, el ácido clorhídrico era lo mismo, el ácido nítrico e incluso el agua regia simplemente cisearon y salpicaron contra su tórrida invulnerabilidad. Amy tuvo dificultad para recordar todas estas cosas, pero reconoció algunos solventes cuando los mencioné en el orden habitual de uso. Había amoníaco y sosa cáustica, alcohol y éter, disulfuro de carbono nauseabundo y una docena más, pero aunque el peso fue disminuyendo progresivamente a medida que pasaba el tiempo, y el fragmento parecía enfriarse ligeramente, no hubo cambios en los disolventes que indicaran que habían atacado la sustancia en absoluto. Sin embargo, era un metal, sin lugar a dudas. Era magnético, por un lado, y después de su inmersión en los solventes ácidos, parecía haber rastros débiles de las figuras de Wimland Staten, que se encuentran en el hierro meteórico. Cuando el enfriamiento se hizo muy considerable, la prueba se llevó a cabo en vidrio, y fue en un vaso de precipitados donde dejaron todas las astillas, hechas del fragmento original durante el trabajo. A la mañana siguiente, tanto las astillas como el vaso de precipitados desaparecieron sin dejar rastro, y solo una mancha carbonizada marcaba el lugar en el estante de madera donde habían estado. Todo esto le dijeron los profesores a Amy mientras se detenían en su puerta, y una vez más los acompañó a ver al mensajero de la piedra de las estrellas, aunque esta vez su esposa no lo acompañó. Ahora ciertamente se habían cogido, incluso los profesores sobrios no podían dudar de la verdad de lo que veían. Alrededor del menguante bulto marrón cerca del pozo había un espacio vacío, excepto donde la tierra se había derrumbado, y mientras que el día anterior tenía unos buenos siete pies de ancho, ahora apenas tenía cinco. Todavía estaba caliente, y los sabios estudiaron su superficie con curiosidad, mientras extraían otra pieza más grande con un martillo y un cincel. Esta vez cavaron profundamente, y cuando arrancaron la masa más pequeña, vieron que el núcleo de la cosa no era del todo homogéneo. Habían descubierto lo que parecía ser el lado de un gran glóbulo de color incrustado en la sustancia. El color que se asemejaba a algunas de las bandas del extraño espectro del meteorito, era casi imposible de describir, y fue solo por analogía que lo llamaron color. Su textura era brillante, y al tocarla parecía prometer tanto fragilidad como vacuidad. Uno de los profesores le dio un fuerte golpe con un martillo, y estalló en un pequeño estallido nervioso. No se emitió nada, y todo rastro de la cosa desapareció con la perforación. Dejó atrás un espacio esférico hueco de unas tres pulgadas de ancho, y todos pensaron que era probable que se descubrieran otros a medida que la sustancia que lo encerraba se consumía. La conjetura era vana, así que después de un intento inútil de encontrar glóbulos adicionales perforando, los buscadores se fueron de nuevo con su nuevo espécimen, que resultó sin embargo tan desconcertante en el laboratorio como lo había sido su predecesor. Aparte de ser casi plástico, tener calor, magnetismo y una ligera luminosidad, enfriarse ligeramente en ácidos poderosos, poseer un espectro desconocido, desvanecerse en el aire y atacar a los compuestos de silicio con la destrucción mutua como resultado, no presentaba características identificatorias de ningún tipo, y al final de las pruebas todos los científicos universitarios se vieron obligados a admitir que no podían ubicarlo. No era nada esta tierra, sino un pedazo del gran exterior, y como tales dotados de propiedades externas y obedientes a leyes externas. Esa noche hubo una tormenta eléctrica, y cuando los profesores fueron a la casa de Nahuma el día siguiente, se encontraron con una amarga decepción. La piedra, magnética como había sido, debe haber tenido alguna propiedad eléctrica peculiar, porque había traído el relámpago, como dijo Nahum con singular persistencia. Seis veces en una hora, el granjero vio caer un rayo en el surco del jardín delantero, y cuando la tormenta pasó, no quedó nada más que un pozo irregular, junto al antiguo barrido del pozo, medio obstruido por la tierra excavada. La excavación no había dado frutos, y los científicos verificaron el hecho de la desaparición total. El fracaso fue total, de modo que no quedó más remedio que volver al laboratorio, y probar de nuevo el fragmento desaparecido, que había quedado cuidadosamente envuelto en plomo. Ese fragmento duró una semana, al final de la cual no se supo nada de valor. Cuando se hubo oído, no quedó ningún residuo, y con el tiempo los profesores apenas se sintieron seguros de haber visto con los ojos despiertos, ese vestigio críptico de los abismos insondables del exterior, ese mensajero solitario y extraño de otros universos, y otros reinos de materia, fuerza y entidad. Como era natural, los periódicos de Arkham hicieron gran parte del incidente, con su patrocinio colegiado, y enviaron reporteros para hablar con Nahum Gardner y su familia. Al menos, un diario de Boston también envió un escriba, y Nahum se convirtió rápidamente en una especie de celebridad local. Era una persona delgada y afable de unos 50 años que vivía con su esposa y sus tres hijos, en una agradable granja en el valle. Él y Amy intercambiaban visitas con frecuencia, al igual que sus esposas, y Amy no tenía más que elogios para él después de todos estos años. Parecía un poco orgulloso de la atención que había traído a su lugar, y habló a menudo del meteorito en las semanas siguientes. Que julio y agosto fueron calulosos, y Nahum trabajó duro en su heno en los pastos de Diez Acres, al otro lado de Chapmans Brook. Su traqueteante carruaje marcaba profundos surcos en los sombríos caminos intermedios. El trabajo lo cansó más que en otros años, y sintió que la edad comenzaba a afectarlo. Entonces cayó el tiempo de la fruta y la cosecha. Las peras y las manzanas maduraron lentamente, y Nahum juró que sus huertos estaban prosperando como nunca antes. La fruta estaba creciendo a un tamaño fenomenal, y un brillo insólito, y en tan abundancia que se perdieron barriles adicionales para manejar la cosecha futura. Pero con la maduración vino una dolorosa desilusión, porque toda esa espléndida variedad de engañosas delicias, ni una sola jota era apta para comer. En el fino sabor de las peras y las manzanas, se había infiltrado una furtiva amargura y náuseas, de modo que incluso el más pequeño de los bocados provocaba un asco duradero. Lo mismo sucedió con los melones y los tomates, y Nahum vio con tristeza que toda su cosecha se había perdido. Rápidamente para relacionar los hechos declaró que el meteorito había envenenado el suelo, y agradeció al cielo que la mayoría de los otros cultivos estuvieran en el lote de las tierras altas, a lo largo del camino. El invierno llegó temprano y fue muy frío. Amy vio a Nahum con menos frecuencia de lo habitual, y observó que había comenzado a mostrarse preocupado. El resto de su familia también parecía haberse vuelto taciturno, y estaban llenos de ser constantes en su asistencia a la iglesia, o en su asistencia a los diversos eventos sociales del campo. Para esta reserva o melancolía no se pudo encontrar la causa, aunque toda la casa confesó de vez en cuando, una peor salud y un sentimiento de vaga inquietud. Nahum mismo dio una declaración más definitiva que nadie, cuando dijo que estaba preocupado por ciertas huellas en la nieve. Eran las habituales huellas invernales de ardillas rojas, conejos blancos y zorros, pero el inquietante granjero afirmó ver algo que no estaba del todo bien en la naturaleza y disposición. Nunca fue específico, pero parecía pensar que no eran tan característicos de la anatomía y los hábitos de las ardillas, los conejos y los zorros como deberían ser. Amy escuchó sin interés esta conversación, hasta una noche en que pasó frente a la casa de Nahum, en su trineo en el camino de regreso de Clark's Corner. Había luna y un conejo había cruzado corriendo el camino, y los saltos de ese conejo eran más largos de lo que Amy y su caballo querían. Este último, de hecho, casi se había escapado cuando lo detuvo con unas riendas firmes. A partir de entonces, Amy respetó más las historias de Nahum, y se preguntó por qué los perros Garner parecían tan acobardados y temblorosos todas las mañanas. Se descubrió que casi habían perdido el ánimo de ladrar. En febrero, los muchachos McGregor de Middle Hill estaban cazando marmotas, y no muy lejos de la casa de Garner, capturaron un espécimen muy peculiar. Las proporciones de su cuerpo parecían ligeramente alteradas, de una manera extraña e imposible de describir, mientras que su rostro había adquirido una expresión que nadie había visto antes en una marmota. Los muchachos estaban realmente asustados y tiraron la cosa de inmediato, de modo que solo sus grotescas historias llegaron a la gente del campo. Pero el espantar a los caballos cerca de la casa de Nahum ahora se había convertido en algo reconocido, y la base para un ciclo de leyendas susurradas estaba tomando forma rápidamente. La gente juró que la nieve se derretía más rápido alrededor de Nahum que en cualquier otro lugar. Y a principios de marzo hubo una discusión sobrecogedora en la tienda general de Potter, en Clark's Corner. Stephen Rice había pasado por delante de Garner's por la mañana, y se había fijado en las coles maufetas que aparecían entre el barro del bosque, al otro lado de la carretera. Nunca antes se habían visto cosas de tal tamaño, y tenían colores extraños, que no se podían expresar con palabras. Sus formas eran monstruosas, y el caballo había resoplado ante un olor que a Stephen le pareció sin precedentes. Esa tarde, varias personas pasaron en auto para ver el crecimiento normal, y todos estuvieron de acuerdo en que plantas de ese tipo nunca deberían brotar en un mundo saludable. El mal fruto de la caída anterior se mencionó libremente, y corrió de boca en boca que había veneno en la tierra de Nahum. Por supuesto que fue el meteorito, y recordando lo extraña que los hombres del colegio habían encontrado esa piedra, varios granjeros les hablaron del asunto. Un día visitaron a Nahum, pero al no tener amor por los cuentos salvajes y el folclor, eran muy conservadores en lo que diferían. Las plantas eran ciertamente extrañas, pero todos los repollos son más o menos extraños, son forma, olor y color. Quizás algún elemento mineral de la piedra había entrado en el suelo, pero pronto sería arrastrado. Y en cuanto a las huellas de los caballos asustados, por supuesto que esto era mera charla campesina, que un fenómeno como el aerolito sin duda desencadenaría. En realidad, los hombres serios no tenían nada que hacer en casos de chismes salvajes, porque los rústicos supersticiosos dirían y creerían cualquier cosa. Y así, a lo largo de los días extraños, los profesores se mantuvieron alejados con desdén. Solo uno de ellos, cuando se le dieron dos ampollas de polvo para su análisis, en un trabajo policial, más de un año y medio después, recordó que el extraño color de ese repollo se parecía mucho a una de las anómalas bandas de luz mostradas por el meteorito. El fragmento en el espectroscopio universitario, y como el glóbulo quebradizo encontrado incrustado en la piedra del abismo. Las muestras en este caso de análisis dieron las mismas bandas impares al principio, aunque luego perdieron la propiedad. Los árboles brotaron prematuramente alrededor de la casa de Nahum, y por la noche se mecían ominosamente con el viento. Tadeo, el segundo hijo de Nahum, un muchacho de 15 años, juró que también se mecían cuando no había viento. Pero incluso los chismosos no darían crédito a esto. Ciertamente, sin embargo, la inquietud estaba en el aire. Toda la familia Garner desarrolló el hábito de escuchar sigilosamente, aunque no para ningún sonido que pudiera nombrar conscientemente. La escucha era, de hecho, más bien producto de momentos en los que la conciencia parecía perderse a medias. Desafortunadamente, estos momentos aumentaron semana tras semana, hasta que se convirtió en un discurso común que algo andaba mal con toda la gente de Nahum. Cuando salió la saxifraga temprana, tenía otro color extraño. No del todo como el de la col mofeta, pero claramente relacionado e igualmente desconocido para cualquiera que lo viera. Nahum llevó algunas flores a Arhan, y se mostró al editor de la Gasset. Pero ese destinatario no hizo más que escribir un artículo humorístico sobre ellas, en el que los oscuros temores de los rústicos se ridiculizaban cortésmente. Fue un error de Nahum contarle a un impasible hombre de la ciudad cómo se comportaban las grandes mariposas con mantos de luto en relación con estas saxifragas. Abril trajo una especie de locura a la gente del campo, y comenzó ese desuso del camino más allá de Nahum que llevó a su abandono final. Era la vegetación. Todos los árboles de la huerta florecieron con colores extraños, y a través del suelo pedregoso del patio y los pastos adyacentes, brotó un extraño crecimiento que solo un botánico podía relacionar con la flora propia de la región. No se veían colores sanos en ninguna parte excepto en la hierba verde y el follaje, pero por doquier esas variantes frenéticas y prismáticas de algún tono primario, enfermizo, subyacente, sin lugar entre los conocidos matices de la tierra. Los calzones del holandés se convirtieron en una amenaza siniestra, y las sanguinarias se volvieron insolentes en su perversión cromática. Amy y los Garner pensaron en la mayoría de los colores tenían una especie de familiaridad inquietante, y decidieron que le recordaban al glóbulo quebradizo del meteoro. Nahum haró y sembró los diez acres de pasto y hielote alto, pero no hizo nada con la tierra alrededor de la casa. Sabía que no servía de nada y esperaba que los extraños crecimientos del verano extrajeran todo el veneno del suelo. Estaba preparado para casi cualquier cosa ahora y se había acostumbrado a la sensación de que algo cerca de él esperaba ser escuchado. El rechazo de su casa por parte de los vecinos lo acusaba, por supuesto, pero contó más con su mujer. Los niños estaban mejor, estando en la escuela todos los días, pero no pudieron evitar asustarse por las habladurías. Tadeus, un joven especialmente sensible, fue el que más sufrió. En mayo llegaron los insectos y el lugar de Nahum se convirtió en una pesadilla de zumbidos y gateos. La mayoría de las criaturas no parecían del todo habituales en sus aspectos y movimientos, y sus hábitos nocturnos contradecían toda experiencia anterior. Los Garner empezaron a vigilar de noche, vigilando en todas direcciones al azar en busca de algo. No sabrían decir qué. Fue entonces cuando todos reconocieron que Tadeus había tenido razón sobre los árboles. La señora Garner fue la siguiente en verlo desde la ventana mientras observaba las ramas hinchadas de un arce contra un cielo iluminado por la luna. Las ramas seguramente se movieron y no había viento. Debe ser la sabia. La extrañeza había llegado a todo lo que crecía ahora. Sin embargo, no fue ninguno de la familia de Nahum quien hizo el siguiente descubrimiento. La familiaridad los había embotado y lo que no podían ver fue vislumbrado por un tímido vencedor de molinos de viento de Bolton que pasó una noche en su automóvil ignorando las leyendas del país. Lo que dijo Narham se publicó en un breve párrafo en la Gaceta y fue allí donde todos los labradores incluido Nahum lo vieron primero. La noche había sido oscura y las luces de las calezas eran débiles pero alrededor de la granja en el valle que todos sabían por el relato que debía ser de Nahum la oscuridad había sido menos espesa. Una luminosidad tenue aunque distinta parecía inerte a toda vegetación hierba hoja y flores por igual mientras que en un momento una parte desprendida de la fosforescencia pareció moverse furtivamente en el patio cerca del granero. La hierba parecía intacta hasta el momento y las vacas pastaban libremente en el solar cercano a la casa pero hacia fines de mayo la leche empezó a estroperse. Entonces Nahum hizo llevar a las vacas a las tierras altas después de lo cual cesó el problema. No mucho después de esto el cambio en la hierba y las hojas se hizo evidente a la vista. Todo el verdor se estaba volviendo gris y estaba desarrollando una cualidad muy singular de fragilidad. Amy era ahora la única persona que visitaba el lugar y sus visitas eran cada vez menos. Cuando la escuela cerró los Garner quedaron prácticamente aislados del mundo y a veces dejaban que Amy hiciera sus mandados en la ciudad. Estaban fallando curiosamente tanto física como mentalmente y nadie se sorprendió cuando las noticias de la locura de la señora Garner circularon. Ocurrió en junio por el aniversario de la caída del meteoro y la pobre mujer gritaba cosas en el aire que no podía describir. En su delirio no había un solo sustantivo específico sino solo verbos y pronombres. Las cosas se movían cambiaban y revoloteaban y los oídos hormigueaban con impulsos que no eran del todo sonidos. algo fue arrebatado ella estaba siendo drenada de algo algo se estaba aferrando a ella que no debía hacer alguien debía hacer que se mantuviera alejada nada estaba quieto en la noche las paredes y las ventanas se movieron. Nahum no le envió el manicomio del condado sino que la dejó vagar por la casa mientras fuera inofensiva para sí misma y para los demás. Incluso cuando su expresión cambió él no hizo nada pero cuando los niños comenzaron a tenerle miedo y Tadeus casi se desmaya por la forma en que ella le hizo muecas decidió mantenerla encerrada en el ático. Para Julio había dejado de hablar y gateaba cuatro patas y antes de que terminara ese mes Nahum tuvo la loca idea de que ella era ligeramente luminosa en la oscuridad como ahora vio claramente que era el caso con la vegetación cercana Fue un poco antes de esto cuando los caballos salieron en estampida algo que los había despertado durante la noche y sus relinchos y pataleos en los establos habían sido terribles no parecía haber nada que hacer para calmarlos y cuando Nahum abrió la puerta del establo todos salieron corriendo como ciervos asustados del bosque tomó una semana arrastrar a los cuatro y cuando se encontraron se vio que eran bastante inútiles e inmanejables algo se había roto en sus cerebros y cada uno tenía que ser fosilado por su propio bien Nahum le pidió prestado un caballo a Amy para su eno pero descubrió que no se acercaba al granero se espantó se resistió y relinchó y al final no pudo hacer nada más que empujarlo hacia el patio mientras los hombres usaban su propia fuerza para acercar el carro pesado lo suficiente al pajar para colocarlo convenientemente y mientras tanto la vegetación se volvía gris y quebradiza incluso las flores cuyos matices habían sido tan extraños se estaban volviendo grises ahora y la fruta estaba saliendo gris empequeñecida e insípida los ásteres y la vara de oro florecían grises y distorsionados las rosas las ineas y las malvarrosas del jardín delantero tenían un aspecto tan blasfemo que el hijo mayor de Nahum Senas las cortó los insectos extrañamente hinchados murieron en ese momento incluso las abejas que habían dejado sus colmenas y se habían ido al bosque para septiembre toda la vegetación se estaba desmoronando rápidamente hasta convertirse en un polvo grisáceo y Nahum temía que los árboles murieran antes de que el veneno saliera del suelo su esposa ahora tenía episodios de gritos terribles y él y los niños estaban en un estado constante de tensión nerviosa ahora rehuían a la gente y cuando la escuela abrió los niños no iban pero fue Amy en una de sus raras visitas quien primero se dio cuenta de que el agua del pozo ya no era buena tenía un mal sabor que no era exactamente fétido ni exactamente salado y Amy aconsejó a su amigo que cavara otro pozo en un terreno más alto para usarlo hasta que la tierra volviera a ser buena Nahum sin embargo ignoró la advertencia porque en ese momento se había vuelvo insensible a las cosas extrañas y desagradables él y los niños continuaron usando el suministro contaminado bebiéndolo tan apática y tan mecánicamente como comían sus comidas escasas y mal cocinadas y hacían sus tareas ingratas y monótonas durante los días sin rumbo había algo de impasible resignación en todos ellos como si caminaran en medio mundo entre filas de guardias sin nombre hacia un destino seguro y familiar Tadeu se volvió loco en septiembre después de una visita al posto se había ido con un balde y había regresado con las manos vacías chillando y agitando los brazos y a veces soltando una risita tonta y un susurro sobre los colores que se mueven allá abajo dos en una familia era bastante malo pero Nahum fue muy valiente al respecto dejó que el niño corriera durante una semana hasta que comenzó a tropezar y lastimarse y luego lo encerró en una habitación en el ático al otro lado del pasillo de su madre la forma en que se gritaban el uno al otro desde detrás de las puertas cerradas con llave era muy terrible especialmente para el pequeño Merwin quien imaginaba que hablaban en un idioma terrible que no era de la tierra Merwin se estaba volviendo espantosamente imaginativo y su inquietud era peor después del encierro del hermano que había sido su mayor compañero de juegos casi al mismo tiempo comenzó la mortandad del ganado las aves del corral se volvieron grisáceas y morían muy rápidamente encontrándose su carne seca y maloliente al cortarlas los cerdos se engordaron desmesuradamente y de repente comenzaron a sufrir cambios repugnantes que nadie podía explicar su carne por supuesto era inútil y Nahume estaba al borde de su juicio ningún veterinario rural se acercaría a su lugar y el veterinario de la ciudad de Erjam estaba abiertamente desconcertado los cerdos comenzaron a volverse grises y quebradizos y a desmoronarse antes de morir y sus ojos y hocicos desarrollaron singulares alteraciones era muy inexplicable porque nunca se habían alimentado de la vegetación contaminada entonces algo golpeó a las vacas ciertas áreas o a veces todo el cuerpo se arrugaban o descomprimían de manera asombrosa y los colapsos y desintegraciones atroces eran comunes en las últimas etapas y la muerte era siempre el resultado habría un envejecimiento y un volverse quebradizo como el que acosaba a los cerdos no podía hablarse de veneno ya que todos los casos ocurrieron en un granero cerrado y tranquilo ninguna mordedura de cosas merodeadoras podrían haber traído el virus porque que bestia viva de la tierra puede atravesar obstáculos sólidos debe ser solo una enfermedad natural sin embargo que enfermedad podría hacer tales resultados estaba más allá de la conjetura de cualquier mente cuando llegó la cosecha no quedaba ningún animal sobreviviente en el lugar porque el ganado y las aves de corral estaban muertos y los perros se habían escapado estos perros tres en total desaparecieron todos una noche y nunca más se supo de ellos los cinco gatos se habían ido hacía algún tiempo pero apenas se notó su marcha ya que ahora parecía que no había ratones y solo la señora Gardner había acariciado a los graciosos felinos el 19 de octubre Nahume entró tambaleándose en la casa de Amy con noticias terribles la muerte le había llegado al pobre Thadeus en su habitación del ático y había llegado de una manera que no podía contarse Nahume había cavado una tumba en el terreno familiar cercado detrás de la granja y había puesto allí lo que encontró no podía ver nada al exterior porque la pequeña ventana con barrotes y la puerta cerrada estaban intactas pero era muy parecido a lo que había sido en el granero Amy y su esposa consolaron al hombre afligido lo mejor que pudieron pero se estremecieron al hacerlo un terror absoluto parecía aferrarse a los Gartner ya que todo lo que tocaban y la mera presencia de uno en la casa era un soplo de regiones sin nombre e innombrables Amy acompañó a Nahume a casa con la mayor desgana e hizo lo que pudo para calmar los sollozos histéricos del pequeño Merwin Sennaz no necesitaba que lo calmaran últimamente había venido a no hacer nada más que mirar al vacío y obedecer lo que su padre le decía y Amy pensó que su destino era muy misericordioso de vez en cuando los gritos de Merwin eran respondidos débilmente desde el desván y en respuesta a una mirada inquisitiva Nahume decía que su esposa se estaba debilitando mucho cuando se acercó la noche Amy logró escapar pues ni siquiera la amistad podía ser que se quedara en ese lugar cuando comenzaba el tenue resplandor de la vegetación y los árboles podían o no haberse mecido sin viento fue realmente una suerte para Amy que no fuera más imaginativo incluso como estaban las cosas su mente estaba ligeramente torcida pero si hubiera sido capaz de conectarse y reflexionar sobre todos los presagios que lo rodeaban inevitablemente se habría convertido en un maníaco total en el crepúsculo se apresuró a casa los gritos de la mujer loca y el niño nervioso resonaron horriblemente en sus oídos tres días después Nahume rompió la cocina de Amy temprano en la mañana y en ausencia de su anfitrión balbuceó una historia desesperada una vez más mientras la señora Pierce escuchaba aterrorizada era el pequeño Merwin esta vez él se había ido había salido tarde la noche con una linterna y un balde de agua y nunca había regresado llevaba días desmoronándose y apenas sabía lo que hacía le gritaba a todo en ese momento se había oído un grito frenético en el patio pero antes de que el padre pudiera llegar a la puerta el niño se había ido no había brillo en la linterna que había tomado y del propio niño no había rastro en ese momento Nahum pensó que la lámpara y el cubo también se habían ido pero cuando llegó el alba y el hombre había regresado de su búsqueda de toda la noche en los bosques y campos había encontrado algunas cosas muy curiosas cerca del pozo había una masa de hierro aplastada y aparentemente algo derretida que sin duda había sido la linterna mientras que una fianza doblada y unos aros de hierro retorcidos a su lado ambos medio fundidos parecían insinuar los restos del cubo eso fue todo Nahum estaba más allá de la imaginación la señora Pierce estaba en blanco y Amy cuando llegó a su casa y escuchó la historia no pudo adivinar Merwin se había ido y no servía de nada decírselo a la gente que ahora evitaba a todos los Garner tampoco tenía sentido decirle a la gente de la ciudad de Narham que se reía de todo Tad se había ido y ahora Merwin se había ido algo se arrastraba y esperaba ser visto sentido y oído Nahum se iría pronto y quería que Amy cuidara de su esposa y decenas y le sobrevivían todo debe ser un juicio de algún tipo aunque no podía imaginarse por qué ya que siempre había andado rectamente en los caminos del señor hasta donde sabía durante más de dos semanas Amy no vio nada de Nahum y luego preocupado por lo que podía haber sucedido superó sus medios y visitó la casa de los Garner no había humo de la gran chimenea y por un momento el visitante temió lo peor el aspecto de toda la granja era impactante hierba marchita grisácea y hojas en el suelo enredaderas que caían como restos quebradizos de las paredes y estiales arcaicos y grandes árboles desnudos que arañaban el cielo gris de noviembre con una malevolencia estudiada que Amy no podía dejar de sentir había venido de algún cambio sutil en la inclinación de las ramas pero Nahum estaba vivo después de todo estaba débil y recostado en un sofá en la cocina de techo bajo pero perfectamente consciente y capaz de dar órdenes sencillas a cenas la habitación estaba mortalmente fría y cuando Amy se estremeció visiblemente el anfitrión le gritó con voz ronca a cenas pidiendo más leña la madera de hecho era muy necesaria ya que la cavernosa chimenea estaba apagada y vacía con una nube de hollín flotando en el viento frío que bajaba por la chimenea luego Nahum le preguntó si la madera extra lo había hecho sentir más cómodo y entonces Amy vio lo que había sucedido la cuerda más fuerte se había roto por fin y la mente del desventurado granjero estaba a prueba de más penas interrogando contacto Amy no pudo obtener ningún dato claro sobre escenas desaparecido en el pozo vive en el pozo era todo lo que decía el padre nublado entonces cruzó por la mente del visitante un pensamiento repentino sobre la esposa loca y cambió su línea de investigación ¿Navy? aquí está ella fue la respuesta sorprendida del pobre Nahumi Amy pronto vio que debía buscarse a sí mismo dejando al inofensivo charlatán en el sofá tomó las llaves de su clavo al lado de la puerta y subió las crujientes escaleras hasta el ático allá arriba estaba muy cerca y era ruidoso y no se oía ningún sonido en ninguna dirección de las cuatro puertas a la vista solo una estaba cerrada y en esta probó varias llaves en el anillo que había tomado la tercera llave resultó ser la correcta y después de un poco de torpeza Amy abrió la puerta blanca y baja adentro estaba bastante oscuro porque la ventana era pequeña y medio oscurecida por los toscos barrotes de madera y Amy no podía ver nada en el suelo de anchas tablas el hedor era más que insoportable y antes de seguir adelante tuvo que retirarse a otra habitación y regresar con los pulmones llenos de aire respirable cuando entró vio algo oscuro en la esquina y al verlo con más claridad gritó abiertamente mientras gritaba creyó que una nube momentánea eclipsó la ventana y un segundo después se sintió rosado como por una diosa corriente de vapor extraños colores bailaban ante sus ojos y si un presente horror no lo hubiera atontado habría pensado que el glóbulo del meteoro que el martillo del geólogo había hecho añicos y en la morbosa vegetación que había brotado en la primavera tal como estaban las cosas solo pensaba en la monstruosidad blasfema a la que enfrentaban y que con demasiada claridad había compartido el destino anónimo del joven Tadeus y el ganado pero lo terrible en este horror era que se movía muy lenta y perceptiblemente mientras continuaba desmoronándose Amy no me daría detalles adicionales sobre esta escena pero la forma en la esquina no reaparece en su relato como un objeto en movimiento hay cosas que no se pueden mencionar y lo que se hace en la humanidad común es a veces juzgado cruelmente por la ley deduje que no quedaba nada en movimiento en esa habitación del ático y que dejar algo capaz de moverse allí habría sido un acto tan monstruoso como para condenar a cualquier ser responsable al tormento eterno cualquiera menos un granjero impasible se habría desmayado o vuelto loco pero Amy caminó consciente a través de esa puerta baja y cerró el secreto maldito detrás de él habría que tratar con Ahum ahora debe ser alimentado y trasladado a algún lugar donde pueda ser atendido comenzando su descenso por las oscuras escaleras Amy escuchó un ruido sordo debajo de él incluso pensó en un grito que se había ahogado repentinamente y recordó con nerviosismo el vapor pegajoso que lo había rozado en esa espantosa habitación de arriba que presencia había puesto en marcha su grito y su entrada detenido por un vago temor escuchó aún más sonidos abajo indudablemente hubo una especie de fuerte arrastre y un ruido detestablemente pegajoso como el de una especie de succión diabólica e inmunda con un sentido asociativo llevado a alturas febriles pensó inexplicablemente lo que había visto arriba buen dios qué extraño mundo de ensueño era este en el que se había metido no se atrevía a moverse ni hacia atrás ni hacia adelante sino que se quedó allí temblando ante la negrura curva de la escalera encajonada cada detalle de la escena se grabó a fuego en su cerebro los sonidos la sensación de apavorosa expectación la oscuridad lo empinado de los estrechos escalones y el cielo misericordioso la tenue pero inconfundible luminosidad de toda la carpintería a la vista escalones costados listones expuestos y vigas por igual estalló un relincho frenético del caballo de Amy seguido de inmediato por un ruido que hablaba de una fuga frenética en otro momento el caballo y el carruaje se habían ido más allá del alcance del oído dejando al hombre asustado en las oscuras escaleras para adivinar que los había enviado pero eso no fue todo hubo otro sonido allí una especie de salpicadura líquida agua debió ser el pozo había dejado a Hero desatado cerca de él y la rueda de un carruaje debió rozar la cofia y golpear una piedra y aún la pálida fosforescencia brillaba en esa detestable carpintería antigua Dios qué edad tenía la casa la mayor parte se construyó antes de 1670 y el techo a dos aguas no más tarde de 1730 un débil rasguño en el piso de abajo ahora sonaba claramente y Amy agarró con más fuerza un palo pesado que había recogido en el ático con algún propósito tranquilizándose lentamente terminó su descenso y caminó audazmente hacia la cocina pero no completó el camino porque lo que buscaba ya no estaba allí había venido a su encuentro y todavía estaba vivo en cierto modo si se había arrastrado o si había sido arrastrado por alguna fuerza externa Amy no podía decirlo pero la muerte había estado en ello todo había sucedido en la última media hora pero el colapso el encanecimiento y la desintegración ya estaban muy avanzados había una fragilidad horrible y los fragmentos secos se estaban desprendiendo Amy no podía tocarlo pero miró horrorizado la parodia distorsionada que había sido una cara ¿qué fue Nahum? ¿qué fue? susurró y los labios hendidos y abultados fueron capaces de crujir una respuesta final nada nada el color quema frío y húmedo pero quema vivía en el pozo lo vi una especie de humo como las flores la primavera pasada el pozo brillaba en la noche Thad y Merny y Cenas todo vivo chupando la vida de todo en esa piedra debe de haber entrado en esa piedra piscó todo el lugar no sé lo que quiere esa cosa redonda que los hombres de la universidad excavaron en la piedra la rompieron era del mismo color exactamente igual como las flores y las plantas debe haber más de ellas semillas semillas crecieron he visto fue la primera vez esta semana debe haberse puesto fuerte con Cenas era un niño grande lleno de vida golpea tu mente y luego te atrapa te quema en el agua del pozo tenías razón en eso agua malvada Cenas no volvió del pozo no pudo escapar te atrae ya sabes todo eso pero no sirve de nada lo vi una vez y otra vez se llevaron a Cenas ¿dónde está Navy Amy? mi cabeza no está bien no sé cuánto tiempo la alimenté me atrapará si no estamos alegres solo un color su cara se está poniendo de ese color a veces hacia la noche y quema y apesta viene de algún lugar donde las cosas no son como son aquí uno de los profesores lo dijo tenía razón cuidado Amy servirá de algo más chupa la vida pero eso fue todo no podía seguir hablando más porque se había derrumbado por completo Amy colocó un mantel a cuadro rojo sobre lo que quedaba y salió tambaleándose por la puerta trasera hacia los campos subió la ladera hasta el pasto de diez acres y tropezó con su casa en el camino del norte y el bosque no podía pasar por ese pozo del que había escapado su caballo lo había mirado a través de la ventana y había visto que no faltaba ninguna piedra en el borde después de todo la caleza que se tambaleaba no había soltado nada el chapoteo había sido otra cosa algo que se metió en el pozo después de haber acabado con el pobre Nahum cuando Amy llegó a su casa el caballo y el carruaje habían llegado antes que él y habían provocado ataques de ansiedad a su esposa tranquilizándola sin dar explicaciones partió de inmediato hacia Arham y notificó a las autoridades que la familia Gardner ya no existía no dio detalles sino que se limitó a hablar de las muertes de Nahum y Neibi siendo ya conocida la de Tadeus y mencionó que la causa parecía ser la misma extraña dolencia que había matado al ganado también afirmó que Merwin y Senas habían desaparecido hubo muchos interrogatorios en la comisaría y al final Amy se vio obligado a llevar a los tres agentes a la granja de Gardner junto con el forense el médico forense y el veterinario que había tratado a los animales enfermos fue muy contra su voluntad porque la tarde avanzaba y temía la caída de la noche sobre aquel maldito lugar pero era algún consuelo tener tanta gente con él los seis hombres salieron en un carro demócrata siguiendo el buggy de Amy y llegaron a la granja plagada alrededor de las cuatro en punto acostumbrados como estaban los oficiales a experiencias espantosas nadie permaneció impasible ante lo que se encontró en el ático y debajo del mantel a cuadros rojos en el piso de abajo todo el aspecto de la granja con su desolación gris era bastante terrible pero esos dos objetos desmoronados estaban más allá de todos los límites nadie podía mirarlos por mucho tiempo e incluso el médico forense admitió que había muy poco para examinar los especímenes podían ser analizados por supuesto por lo que se ocupó de obtenerlos y aquí se desarrolla que ocurrió una secuela muy desconcertante en el laboratorio de la universidad donde finalmente se tomaron las dos ampollas de polvo bajo el espectroscopio ambas muestras emitieron un espectro desconocido en el que muchas de las desconcertantes bandas eran exactamente igual a las que habían arrojado en el extraño meteoro el año anterior la propiedad de emitir este espectro desapareció en un mes y el polvo a partir de entonces consistía principalmente en fosfatos y carbonatos alcalinos Amy no les había dicho a los hombres sobre el pozo si hubieran pensado que tenían la intención de hacer algo allí y en ese momento se estaba acercando la puesta del sol y estaba ansioso por irse pero no pudo evitar mirar con nerviosismo el bordillo de piedra junto a la gran rampa y cuando un detective lo interrogó admitió que Nahum había temido algo allí abajo tanto que ni siquiera había pensado en buscar a Merwin o Cenas después de eso lo único que pudieron hacer fue vaciar y explorar el pozo inmediato por lo que Amy tuvo que esperar temblando mientras sacaban balde tras balde de agua fétida y lo salpicaban en el suelo empapado del exterior los hombres sofatearon con disgusto el fluido y así al final taparon sus narices contra el hedor que estaban descubriendo no fue un trabajo tan largo como habían temido ya que el agua estaba fenomenalmente baja no hay necesidad de hablar demasiado exactamente de lo que encontraron Merwin y Cisenas estaban allí en parte porque los vestigios eran principalmente esqueléticos también había un ciervo pequeño y un perro grande en aproximadamente el mismo estado y varios huesos de animales más pequeños el lodo del fondo parecía inexplicablemente poroso y burbujeante y un hombre que descendía con una pértiga agarrada en las manos descubrió que podía hundir el eje de madera a cualquier profundidad en el barro del suelo sin encontrar ninguna obstrucción sólida ya había caído el crepúsculo y se trajeron linternas de la casa luego cuando se vio que ya no se podía sacar nada más del pozo todos entraron y conferenciaron en la antigua sala de estar mientras la luz intermitente de una media luna espectral jugaba tenuemente la desolación gris del exterior los hombres estaban francamente desconcertados por todo el caso y no pudieron encontrar ningún elemento común convincente que vinculara las extrañas condiciones vegetales la enfermedad desconocida del ganado y los humanos y las inexplicables muertes de merwin y cenas en el pozo contaminado habían oído hablar al pueblo común es cierto pero no podía creer que hubiera ocurrido algo contrario a la ley natural sin duda el meteoro había envenenado el suelo pero la enfermedad de las personas y los animales que no habían comido nada que creciera en ese suelo era otro asunto ¿fue el agua del pozo? muy posiblemente podría ser una buena idea analizarlo pero qué peculiar locura pudo haber hecho que ambos muchachos saltaran al pozo sus hechos eran tan similares y los fragmentos mostraban que ambos habían sufrido la muerte gris y quebradiza ¿por qué todo era tan gris y quebradizo? fue el forense sentado cerca de una ventana que daba al patio quien primero notó el resplendor alrededor del pozo la noche se había puesto por completo y todos los terrenos abominables parecían débilmente luminosos con más que los intermitentes rayos de luna pero este nuevo resplandor era algo definido y distinto y parecías salir disparado del pozo negro como un rayo suavizado de un reflector dando reflejos apagados en los pequeños charcos donde se había vaciado el agua tenía un color muy extraño y cuando todos los hombres se apiñaron alrededor de la ventana Amy se sobresaltó violentamente porque este extraño rayo de espantoso miasma no tenía para él un matiz desconocido había visto este color antes y temía pensar en lo que podría significar lo que había visto en el desagradable glóbulo quebradizo de esa aerolito hacía dos veranos lo había visto en la loca vegetación de la primavera y creyó haberlo visto por un instante esa misma mañana contra la pequeña ventana enrejada ese terrible desván donde habían sucedido cosas sin nombre había brillado allí un segundo y una corriente de vapor pegajoso y odioso lo había rozado y luego el pobre Najum había sido tomado por algo de ese color lo había dicho al final dijo que era el glóbulo y las plantas después de eso había venido la fuga en el patio y el chapoteo en el pozo y ahora ese pozo arrojaba a la noche un pálido e insidioso rayo del mismo tono demoníaco da crédito al estado de alerta de la mente de Amy que incluso en ese tenso momento se quedó perplejo sobre un punto que era esencialmente científico no podía dejar de asombrarse al percibir la misma impresión de un vapor vislumbrado de día contra una ventana que se abría al cielo de la mañana y de una exhalación nocturna vista como una niebla fosforescente contra el paisaje negro y devastado no estaba bien iba en contra de la naturaleza y pensó en las terribles últimas palabras de su afligido amigo proveniente de algún lugar donde las cosas no son como aquí uno de los profesores lo dijo los tres caballos que estaban afuera atados a un par de árboles jóvenes marchitos junto al camino ahora relinchaban y pateaban frenéticamente el conductor del carro se dirigió hacia la puerta para hacer algo pero a Emil le puso una mano temblorosa en el hombro no salgas por ahí susurró son más de esto ni de lo que sabemos Nahum dijo algo vivía en el pozo que te chupaba la vida dijo que debe ser algo que creció a partir de una bola redonda como la que todos vimos en la piedra del meteorito que cayó hace un año en junio apesta y quema dijo y no es más que una nube de color como esa luz que sale ahora que apenas se puede ver y no se sabe qué es Nahum pensó que se alimenta de todo lo que vive y se vuelve más fuerte todo el tiempo dijo que lo vio la semana pasada debe ser algo lejano en el cielo como dicen los hombres de la universidad el año pasado que era la piedra del meteorito la forma en que está hecho la forma en que funciona no se parece a nada en el mundo de Dios es algo del más allá así que los hombres se detuvieron indecisos mientras la luz del pozo se hacía más fuerte y los caballos enganchados pateaban y revinchaban con un creciente frenesí fue realmente un momento horrible con terror en esta antigua y maldita casa cuatro conjuntos monstruosos de fragmentos dos de la casa y dos del pozo en la leñera detrás y ese rayo de iridicencia desconocida y profana de las profundidades viscosas en el frente Amy había conducido al conductor en un impulso olvidando lo ileso que estaba él mismo después de que el húmedo vapor de color rozara la habitación del ático pero tal vez sea mejor que haya actuado como lo hizo nadie sabrá nunca lo que había en el exterior esa noche y aunque la blasfemia de más allá no había lastimado hasta ahora a ningún ser humano de mente no debilitada no se sabe lo que podría haber hecho en ese último momento y con su fuerza aparentemente aumentada y los signos especiales de propósito que pronto mostraría bajo el cielo medio nublado iluminado por la luna de repente uno de los detectives en la ventana dio un grito ahogado corto y agudo los otros lo miraron y luego rápidamente siguieron su propia mirada hacia arriba hasta el punto en el que su ociosidad se había detenido repentinamente no había necesidad de palabras lo que había discutido en los chismes del pueblo ya no era discutible y es por lo que todos los hombres de ese grupo acordaron susurrar más tarde que los 10 extraños nunca se hablan en Arham es necesario suponer que no había viento a esa hora de la tarde uno surgió no mucho después pero no había absolutamente ninguno entonces incluso las puntas secas de la mostaza de seto persistente gris y marchita y la franja en el techo del carro demócrata de pie estaban inmóviles y sin embargo en medio de esa calma tensa e impía las ramas altas y desnudas de todos los árboles del patio se movían se retorcían morbosa y espasmódicamente arañando con locura convulsiva y epiléptica las nubes iluminadas por la luna rascando impotentemente el aire nocivo como sacudido por alguna extraña e incorpórea línea de conexión con horrores subterráneos que se retorcían y luchaban bajo las negras raíces ningún hombre respiró durante varios segundos luego una nube de una profundidad más oscura pasó sobre la luna y la silueta de las ramas agarradas se desvaneció momentáneamente ante esto hubo un clamor general amortiguado por el asombro pero ronco casi idéntico en todas las gargantas porque el terror no se había desvanecido con la silueta y en un temible instante de oscuridad más profunda los observadores vieron retorcerse en la altura de la copa de un árbol mil puntos diminutos de un resplandor tenue y profano inclinando cada rama como el fuego de San Telmo o las llamas que descendieron sobre la cabeza de los apóstoles en Pentecostés era una constelación monstruosa de luz antinatural como un enjambre saturado de luciérnagas alimentadas con cadáveres que danzaban infernales arabandas sobre un pantano maldito y su color era el mismo intruso sin nombre que Amy había llegado a reconocer y temer mientras tanto el rayo de fosforescencia del pozo se hacía más y más brillante rayendo a las mentes de los hombres acurrucados una sensación de fatalidad y anormalidad que superaba con creces cualquier imagen que sus mentes conscientes pudieran formarse ya no brillaba se derramaba y cuando la corriente informe de color inubicable avanzó el pozo pareció fluir directamente hacia el cielo el veterinario se estremeció y caminó hacia la puerta principal para colocar la pesada barra adicional sobre ella Amy no se sacudió menos y tuvo que tirar y señalar por falta de una voz controlable cuando deseaba llamar la atención sobre la creciente luminosidad de los árboles los relinchos y patadas de los caballos se habían vuelto absolutamente espantosos pero ni un alma de ese grupo en la vieja casa se había aventurado a buscar una recompensa terrenal con los momentos aumentaba el brillo de los árboles mientras sus ramas inquietas parecían estirarse más y más hacia la verticalidad la madera del desollinador brillaba ahora y en ese momento un policía señaló en silencio algunos cobertizos de madera y colmenas cerca del muro de piedra en el oeste también comenzaban a brillar aunque los vehículos atados a los visitantes parecían no verse afectados hasta el momento entonces hubo una conmoción salvaje y ruidos sordos en el camino y cuando Amy apagó la lámpara para ver mejor se dieron cuenta de que el tramo de grises frenéticos había roto su retoño y huido en el carro demócrata la conmoción sirvió para soltar varias lenguas y se intercambiaron susurros avergonzados se esparcen todo lo orgánico que ha estado por aquí murmuró el médico forense nadie respondió pero el hombre que había estado en el pozo insinuó que su largo palo debió haber removido algo intangible fue horrible agregó no había fondo en absoluto solo resuma y burbujea y la sensación de que algo acecha debajo el caballo de Amy todavía pateaba y chillaba ensordecedoramente en el camino exterior y casi ahogaba el débil temblor de su dueño mientras murmuraba sus pensamientos sin forma proviene de esa piedra creció hasta allí tiene todo vivo se alimentaba de ellos mente y cuerpo Tad y Merni y Senas y Navy Mahum fue el último todos bebieron el agua se puso fuerte con ellos viene del más allá donde las cosas no son como si estuvieran aquí ahora se va a casa en este punto cuando la columna de color desconocido se encendió repentinamente con más fuerza y comenzó a entretejerse en fantásticas sugerencias de forma que cada espectador describió más tarde de manera diferente salió del pobre giro atado un sonido tal como ningún hombre antes o desde entonces había escuchado un caballo todas las personas en esa sala de estar de tono bajo se taparon los oídos y Amy se apartó de la ventana con horror y náuseas las palabras no podían expresarlo cuando Amy volvió a mirar la desventurada bestia yacía acurrucada e inerte en el suelo iluminado por la luna entre los ejes hastiados del carruaje eso fue lo último de Hero hasta que lo enterraron al día siguiente pero el presente no era momento de duelo porque casi en ese instante un detective llamó silenciosamente la atención sobre algo terrible en la misma habitación con ellos a falta de la luz de la lámpara estaba claro que una débil fosforescencia había comenzado a invadir todo el apartamento brillaba sobre el suelo de anchas tablas y el trozo de alfombra de trapo y resplandecía sobre los marcos de las pequeñas ventanas corría arriba y abajo por los postes expuestos de las esquinas chisporroteaba por el estante y la repisa de la chimenea e infectaba las mismas puertas y muebles cada minuto lo vio fortalecerse y al final fue muy claro que los seres vivos sanos debían abandonar esa casa Amy les mostró la puerta trasera y el camino a través de los campos hasta los pastos de diez acres caminaron y tropezaron como en un sueño y no se atrevieron a mirar atrás hasta que estuvieron muy lejos en el terreno elevado se alegraron del camino porque no podían haber ido por el camino de enfrente por ese pozo ya era bastante malo pasar por el establo y los cobertizos resplandecientes y esos árboles frutales brillantes con sus contornos nudosos y diabólicos pero gracias a Dios las ramas hicieron lo peor que pudieron retorciéndose en lo alto la luna se ocultó bajo unas nubes muy negras cuando cruzaron el rústico puente sobre Chapsvamsbrook y desde allí andaba a tientas a ciegas hasta los prados abiertos cuando miraron hacia atrás hacia el valle y la lejana plaza de Gartner en el fondo vieron un espectáculo aterrador toda la granja brillaba con la espantosa y desconocida mezcla de colores árboles edificios e incluso la hierba que no se había transformado por completo en una fragilidad gris letal todas las ramas se extendían hacia el cielo rematadas por leguas de llamas repugnantes y latentes gotas del mismo fuego monstruoso se arrastraban por las cumbreras de la casa el granero y los cobertizos era una escena de una visión de Fuseli y sobre todo lo demás reinaba ese tumulto de amorfismo luminoso ese arcoiris alienígena indimensionado de veneno críptico del pozo hirviendo palpando lamiendo alcanzando centelleando esforzándose y burbujeando malignamente en su cromatismo cósmico irreconocible luego sin previo aviso la horrible cosa se disparó verticalmente hacia el cielo como un cohete o un meteorito sin dejar rastro y desapareciendo a través de un agujero redondo y curiosamente regular en las nubes antes de que cualquier hombre pudiera jadear o gritar ningún observador puede olvidar esa vista y Amy miró fijamente las estrellas de signos de Neve brillando sobre los demás donde el color desconocido se había derretido en la vía láctea pero su mirada fue al momento siguiente llamada rápidamente a la tierra por el crepitar en el valle fue solo eso solo un desgarro y un crujido de madera y no una explosión como prometieron tantos otros del grupo sin embargo el resultado fue el mismo porque en un instante caleidoscópico y febril estalló de aquella granja condenada y maldita un cataclismo eruptivo reluciente de chispas y sustancias antinaturales desdibujando la mirada de los pocos que lo vieron y enviando al cenit un bombardeo de fragmentos tan coloridos y fantásticos que nuestro universo debe repudiar a través de vapores que se volvían a cerrar rápidamente seguía la gran morbosidad que se había desvanecido y en otros segundos ellos también se habían desvanecido detrás y debajo solo había una oscuridad a la que los hombres no se atrevían a regresar y por todas partes un viento creciente que parecía barrer en negro formado por ráfagas del espacio interestelar chillaba y aullaba y azotaba los campos y los bosques distorsionados en un loco frenesí cósmico hasta que pronto el tembloroso grupo se dio cuenta de que no serviría de nada esperar a que la luna mostrara lo que quedaba allá abajo en casa de Nahum demasiado asombrados incluso para insinuar teorías los siete hombres temblorosos regresaron a Arhan por la carretera del norte Amy era peor que sus compañeros y le rogó que lo dejaran entrar a su propia cocina en lugar de ir directamente a la ciudad no deseaba cruzar solo los bosques azotados por el viento y la noche hasta su casa en la carretera principal para él había tenido un impacto adicional que los demás se salvaron y fue aplastado para siempre con un miedo inquietante que ni siquiera se atrevió a mencionar durante muchos años por venir mientras el resto de los observadores en esa tempestuosa colina había vuelto impasiblemente sus rostros hacia el camino Amy había mirado hacia atrás un instante el sombrío valle de desolación que últimamente albergaba su desofortunado amigo y desde ese lugar lejano y herido había visto algo que se levantaba débilmente solo para hundirse nuevamente en el lugar desde el cual el gran horror informe se había disparado hacia el cielo era solo un color pero no cualquier color de nuestra tierra o cielo y debido a que Amy reconoció ese color y sabía que este último remanente débil aún debía estar al acecho en el pozo nunca ha estado del todo bien desde entonces Amy nunca volvería a acercarse al lugar ha pasado más de medio siglo desde que ocurrió el horror pero él nunca ha estado allí y se alegrará cuando el nuevo depósito lo borre yo también me alegraré porque no me gusta la forma en que la luz del sol cambia de color alrededor de la boca de ese pozo abandonado por el que pasé espero que el agua sea siempre muy profunda pero aún así nunca la beberé no creo que visite el pueblo de Arham de ahora en adelante tres de los hombres que habían estado con Amy regresaron a la mañana siguiente para ver las ruinas a la luz del día pero no había ruinas reales solo los ladrillos de la chimenea las piedras de la bodega alguna basura mineral y metálica aquí y allá y el borde de ese nefasto pozo excepto por el caballo muerto de Amy que revolcaron y enterraron y el cochecito que le devolvieron al poco tiempo todo lo que alguna vez había estado vivo se había ido quedaban cinco acres misteriosos de polvoriento desierto gris y desde entonces nunca ha crecido nada allí hasta el día de hoy se extiende abierto al cielo como un gran lugar carcomido por el ácido en los bosques y campos y los pocos que alguna vez se han atrevido a vislumbrarlo a pesar de los cuantos rurales lo han llamado el bresal maldito los cuantos rurales son raros podría ser aún más extraño si los hombres de la ciudad y los químicos universitarios pudieran estar lo suficientemente interesados como para analizar el agua de ese pozo en desuso o el polvo gris que ningún viento parece dispersar jamás los botánicos también deberían estudiar la flora raquítica en los bordes de ese lugar ya que podría arrojar luz sobre la idea del país de que la plaga se está extendiendo poco a poco tal vez una pulgada al año la gente dice que el color de la hierba vecina no es del todo correcto en primavera y que las cosas salvajes dejan extrañas huellas en la ligera nieve invernal la nieve nunca parece tan pesada como en el maldito páramo como en otros lugares los caballos los pocos que quedan en esta era del motor se asustan en el valle silencioso y los cazadores no pueden depender de sus perros demasiado cerca de la mancha de polvo grisáceo dicen que las influencias mentales también son muy malas los números se volvieron extraños en los años posteriores a la toma de Nahum y siempre carecieron del poder para escapar luego la gente de mente más fuerte abandonó la región y solo los extranjeros intentaron vivir en las viejas granjas que se desmoronaban sin embargo no pudieron quedarse y uno a veces se pregunta qué visión más allá de la nuestra les han dado sus salvajes y extraños depósitos de magia susurrada sus sueños nocturnos protestan son muy horribles en ese grotesco país y seguramente el mismo aspecto del reino oscuro es suficiente para despertar una fantasía morbosa ningún viajero escapado jamás a esa sensación de extrañeza en esos profundos barrancos y los artistas se estremecen al pintar espesos bosques cuyo misterio es tan del espíritu como de la vista yo mismo siento curiosidad por la sensación que derivé de mi única caminata solitaria antes de que Amy me contara su historia cuando llegó el crepúsculo desee vagamente que se juntaran algunas nubes porque esa extraña timidez acerca de los profundos vacíos del cielo se había deslizado en mi alma no me pides su opinión no lo sé eso es todo no había nadie más que Amy a quien interrogar porque la gente de Arkham no hablará de los 10 extraños y los 3 profesores que vieron la aerolita y su glóbulo coloreado están muertos había otros glóbulos depende de eso uno debió alimentarse y escapar y probablemente hubo otro que llegó demasiado tarde sin duda todavía está en el pozo sé que algo andaba mal con la luz del sol que vi sobre ese borde miasmático los rústicos dicen que la plaga avanza una pulgada al año así que tal vez había una especie de crecimiento o nutrición incluso ahora pero cualquiera que sea la cría de demonio que hay allí debe estar atado a algo o de lo contrario se propagaría rápidamente está atado a las raíces de esos árboles que arañan el aire una de las historias actuales de Arkham trata sobre robles gordos que brillan y se mueven como no deberían hacerlo por la noche lo que es solo Dios lo sabe en términos de materia supongo que lo que Amy descubrió se llamaría gas pero ese gas obedecía leyes que no son de nuestro cosmos esto no fue fruto de mundos y soles como los que brillan en los telescopios y placas fotográficas de nuestros observatorios esto no fue un soplo de los cielos cuyos movimientos y dimensiones miden nuestros astrónomos o consideran demasiado vastos para medir era simplemente un color salido del espacio un mensajero espantoso de reinos informes del infinito más allá de toda la naturaleza tal como la conocemos de reinos cuya mera existencia aturden el cerebro y nos adormecen con los negros abismos extracósmicos que abre ante nuestros ojos frenéticos dudo mucho y no creo que la historia fuera toda una locura como la gente del pueblo había advertido algo terrible llegó a las colinas y valles en ese meteoro y algo terrible aunque no sé en qué proporción aún permanece me alegraré de ver venir el agua mientras tanto espero que no le pase nada a Amy vio mucho de la cosa y su influencia fue muy insidiosa porque nunca ha podido alejarse con qué claridad recordó esas últimas palabras de Nahum no puedo irme te atrae sabes que se acerca a la suma pero no sirve de nada Amy es un buen anciano cuando la cuadrilla del depósito se ponga a trabajar deberé escribir al ingeniero jefe para que lo vigile atentamente odiaría pensar en él como la monstruosidad gris retorcida y quebradiza que persiste cada vez en perturbar mi sueño este cuento ha sido posible gracias a los patrocinadores que aportan a través de Patreon si estás interesado en apoyar por favor visita patreon.com diagonal el abuelo kraken sigue escuchándome a través de youtube facebook ibox itunes spotify deezer tuning radio y amazon music encuentra los links en la descripción agradezco a dorel adán aguilar aguirre amador campos valdés monin mo abran martínez javier matiz mario reyes ram uluger y roal torres sánchez se despide hasta el siguiente audiolibro el abuelo kraken hasta la vista cinco chau hop oh 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 Gracias.